Bienvenidos y bienvenidos, nos encontramos en el Infoclaxo número 187 de este miércoles 22 de mayo de 2024 para poder hablar de cómo impacta la globalización de las desigualdades en el desarrollo mundial. Hoy estaremos en un programa centrado en las plataformas para el diálogo social, democracia, derechos humanos y paz, pero también estaremos hablando de ambiente, cambio climático y desarrollo social. En minutos no más, Karina Batiani, secretaria ejecutiva de CLACSO, estará desde Copenhague, Dinamarca, están participando de la conferencia de la Nordic Latin American Research Network y estaremos hablando con ella para que nos cuente algunos detalles de qué se trata esta conferencia, cuáles son los temas, cómo impacta en los países nórdicos lo que sucede en nuestra América. Estaremos hablando en un ratito con ella. Más adelante, Pablo Omaro, secretario académico de CLACSO, también desde Copenhague, Dinamarca, pero presentándonos un nuevo informe. Marcos normativos de la protección nacional para personas defensoras y su implementación territorial en América Latina. ¿Qué se trata esto? Defensoras, defensores del medio ambiente, de los derechos de la naturaleza, Marco Escazú. Bueno, ¿de qué se trata? Con él estaremos hablando de eso, pero también estaremos hablando con los investigadores que llevaron adelante este informe. Con Raquel Neira Suplet y con Guillermo Luévano Bustamante. Es un informe muy interesante que aborda algunas cuestiones centrales de lo que sucede con la protección de defensores de derechos humanos ambientales de la naturaleza en Colombia, Perú, México y Bolivia. Pero que referencia a muchos otros países con lo que dice este informe. Así que en un ratito estaremos viendo algunos detalles de este informe. Créanme que es bien interesante. Y más adelante, Gabriel Kessler, del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, del CONICET, que estuvo participando del Foro de las Desigualdades en América Latina, Tensiones, Debates y Propuestas en Laudelar de Montevideo, estuvimos hablando con él. Y también con el amigo Gerardo Caetano, historiador, profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Uruguay y presidente de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, también estuvo en el mismo foro y estuvimos hablando con él. En realidad, a él lo entrevistamos, estuvo en ese foro, pero lo entrevistamos en Río de Janeiro, porque estuvo participando del foro de la nueva dinámica de las relaciones sur-sur y los desafíos de la integración latinoamericana. Así que estaremos también viendo esa entrevista. Dos entrevistas muy valiosas, Caetano, Kessler, realmente para analizar el contexto de nuestra América central. Y también, bueno, estaremos presentando algunos materiales más en el marco de este programa. Pero ustedes saben, Claxo te ves mucho más allá del Info Claxo, así que estén atentos y atentas, porque se están estrenando la presentación de Álvaro García Linera de su libro en la Feria del Libro y el de Andrés Seymann, que van a estar estrenándose en estos días. Así que atención a las redes de Claxo. Por lo tanto, si te interesan estos videos y muchos otros, suscríbete al canal de YouTube, poné la campanita y te va a estar avisando de qué nuevos videos se estrenan. No te los pierdas, porque más velozmente de cualquiera vas a poder estar atento y alerta de lo que sucede en las redes de Claxo. Separamos, nos encantaría leerlos y leerlas, así que escríbanos. Separamos y seguimos con este Info Claxo especial. Estamos comenzando con este Info Claxo del 22 de mayo y nos vamos a contactar con Copenhague, Dinamarca. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, ¿cómo estás? Bienvenida al Info Claxo. ¿Estás desde ahí? Sí, hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a todos y todas, como cada miércoles. Efectivamente, aquí estamos en Copenhague participando de Nolan, lo que hemos denominado en nuestra web Claxo Nolan. Nolan es una red de investigadores, investigadoras sobre América Latina de los países nórdicos. En todos los países nórdicos, hace dos años, inmediatamente después de nuestra conferencia de México, esta reunión, esta conferencia, tuvo lugar en Finlandia, ahora tocó en Dinamarca. Y aquí, como decía, Claxo está presente, bueno, para varias cuestiones. O para participar de una de las conferencias centrales sobre la temática de las desigualdades, particularmente de los desafíos para la igualdad de género en América Latina, todos los desafíos que está enfrentando el feminismo, también en el marco de, digamos, los desafíos democráticos provocados por estos gobiernos de nuevas, ultras, conservadoras, derechas. También para participar de dos mesas redondas, donde se va a trabajar, intercambiar sobre la experiencia de trabajo conjunto entre los países nórdicos y América Latina. Recordemos, para quienes nos escuchan, que entre otros, uno de los países nórdicos es Suecia, con quien, como saben, nuestro proyecto hoy de plataformas para el diálogo social, pero en realidad, en una larga trayectoria en la historia de Claxo con distintos proyectos, bueno, trabajamos codo a codo con ASDI, ¿verdad?, con la cooperación Suecia. Allí estaremos analizando, bueno, temáticas comunes, temáticas asociadas a la forma de trabajar en conjunto, de manera horizontal, en un codo a codo, digamos, junto a estas instituciones y a estos gobiernos de los países nórdicos, para enfrentar desafíos que en definitiva son comunes, desafíos como los que hoy enfrenta América Latina, pero también esta región del mundo, asociados a la democracia, a la igualdad de género, a las cuestiones ambientales, a las temáticas vinculadas a las migraciones y la movilidad humana. Por supuesto, a los desafíos, bueno, económicos, la pobreza, la desigualdad estrictamente económica, bueno, entre tantos otros temas, ¿verdad? En ese sentido, Karina, digo, ¿cómo es la reflexión? Porque entiendo que se están cruzando con investigadores de muchas partes del mundo en este encuentro de Nolan, digo, ¿cuál es un poco el análisis con respecto a la virulencia de las desigualdades que se está viviendo en el mundo? Entiendo que debe haber muchos matices y muchas complejidades en esa lectura, pero debe haber como una preocupación común, ¿no? Bueno, sí, la preocupación común es cómo volver a construir pactos sociales, pactos sociales, democráticos e igualitarios que, en definitiva, contribuyan al bienestar, al bienestar de todos y de todas en las distintas regiones y territorios del mundo. Por supuesto, en América Latina y el Caribe, pero también aquí en los países nórdicos y en sentido más amplio en Europa, ¿verdad? Esa es una de las grandes preguntas. ¿Qué desafíos, cuáles son los temas centrales que permitan la coexistencia en los distintos territorios que forman parte de nuestro mundo en condiciones, bueno, de democracia, de justicia, de igualdad, de paz? Carina, sabemos que el viaje continúa, que va a haber muchos encuentros en estas jornadas, de martes, miércoles, pero después el viaje continúa hacia otros lugares. Creo que van a estar en La Haya más adelante y ahí también tendrán novedades en relación a otro encuentro, otro panel también importante, pero más referido a la presencia, la importancia de Claxo en nuestra América. Sí, absolutamente. Digamos, bueno, hoy son tres días, ¿verdad? Comenzando ayer martes. Hoy, miércoles y jueves serán estos encuentros aquí en el marco de Nolan. Luego, como tú bien dices, iremos hacia Holanda, La Haya concretamente, para trabajar con uno, bueno, con unos de nuestros centros miembros allí en Holanda, los distintos centros, que son tres que forman parte de Claxo de Holanda, para también colocar estos temas sobre la mesa. Cómo articular, cómo compartir las preocupaciones, que en definitiva son las mismas en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en América Latina y en Europa. Allí también, y aquí en Nolan, estaremos colocando una de nuestras preocupaciones, además de los temas que ya mencioné, asociados a las plataformas de diálogo social, todo el trabajo que venimos haciendo en torno a evaluación, ciencia abierta, acceso abierto al conocimiento, ¿verdad? Poniendo en valor la experiencia del FOLEC, que es una experiencia que surge en América Latina, desde América Latina, pero para el mundo. Colocando allí, entonces, también un intercambio sobre estos temas. Ahí vemos, entonces, el panel, Karina, 24 de mayo será esto, de 15 a 16 horas en Países Bajos, específicamente en La Haya. Bueno, expone Karina Batiani, directora ejecutiva, Pablo Omar, secretario académico de Claxo. Comentan Agustina Solera, Instituto Internacional de Estudios Sociales, y Daniel Chávez de TNI, de Sotras Nacional TNI, Modera Rosalba y Casa Garza. Ahí estamos viendo algunos de los datos, Karina, que sirve como para situar un poco lo que serán estas jornadas de muchísimo movimiento. Y también, digo, te pregunto ahí, digo, es gente muy conectada con Latinoamérica. Digo, ¿cómo se va abriendo el tema Latinoamérica y cuáles son un poco los temas centrales? Sabemos que migraciones, desigualdades, pero ¿qué es lo que ves en este mapeo de cuáles son los intereses o los temas más potentes a la hora de analizar nuestra América? Bueno, efectivamente aquí se trata de personas de distintas partes del mundo, especialmente de los países nórdicos, que trabajan con América Latina, es decir, donde sus campos de estudio, en muchos casos también de incidencia, son los países de América Latina y el Caribe. Y de eso se trata, ¿verdad?, de construir un sentido de trabajo conjunto, de trabajo cooperativo, con quienes también tenemos estas preocupaciones en el territorio latinoamericano. Estas preocupaciones que te mencionaba antes, porque cuando empezamos a intercambiar y a ver cuáles son los puntos efectivos que hoy nos cuestionan allí, en América Latina y aquí, en estos territorios, son los mismos. Son el cambio climático, son las migraciones, son los desafíos a las democracias, son los triunfos o los intentos de triunfo y, por tanto, avances desde el punto de vista cuantitativo, aunque no tengan quizás un resultado electoral favorable de las derechas en esta región y cómo volver a construir alternativas. Alternativas que, como siempre decimos, involucren el conocimiento en nuestras disciplinas, en las ciencias sociales y las humanidades, pero involucra también a los movimientos, las organizaciones, los actores sociales en sentido amplio, junto a quienes trabajan en el campo de implementación de política pública para tratar de generar esas políticas transformadoras que allí y aquí sin duda buscamos. Ese es el centro de la discusión, ¿verdad? El centro del intercambio. Y cómo potenciar aún más las redes, las redes, por supuesto, como Claxo, las redes como NOLAN, pero también otras redes específicas de conocimiento en torno a estas temáticas que permitan, en definitiva, pensar juntos y juntas soluciones para estos problemas que son globales, con muchas particularidades regionales y locales, pero, en definitiva, se trata de una agenda global. Karina, pensaba, mientras te escuchaba, qué dificultad extra que se ha agregado con algunos gobiernos que hoy vos hablabas de cambio climático, de democracia, gobiernos que descreen de la democracia, descreen del cambio climático y que plantean, o sea, descreen de las luchas de los movimientos de mujeres y feminismos. Es un momento de mayor disputa, inclusive, de esos temas que parecían con cierto consenso, por lo menos en determinados círculos, ¿no? Sí, claramente, y de eso particularmente estuve hablando en el día de ayer, martes, en la conferencia que tuve el privilegio, el honor de dar aquí en la apertura del seminario del Congreso de Nolan, particularmente en lo que tiene que ver con los feminismos y cómo han sido el blanco privilegiado de los ataques de todos estos movimientos conservadores y todos estos movimientos, digamos, que están intentando socavar las bases democráticas de nuestros países y encuentran, bueno, en el feminismo y en los planteos que se realizan del feminismo en sentido amplio, ¿verdad? El feminismo articulando justamente el conocimiento, los movimientos feministas y también las políticas públicas que, por cierto, se habían desarrollado y mucho en nuestra región, bueno, ¿cómo han elegido como blanco prioritario esta agenda de derechos, esta agenda feminista? ¿Por qué? Por su potencial evidentemente transformador, su potencial no conservador, sino justamente todo lo contrario, y entonces allí hay una línea, un eje de trabajo tanto para el análisis a nivel del conocimiento como para el pensar estrategias y articular mecanismos de resistencia que vaya si el movimiento feminista lo está haciendo en América Latina en torno a esta problemática. Y lo mismo ocurre también con los otros temas que tú mencionabas, ¿verdad? Con el asunto, digamos, del ambiente y cambio climático, con esos discursos negacionistas o con estos otros discursos que aún enmarcados en triunfos electorales pretenden, una vez, digamos, estoy pensando en mi ley, ¿verdad? En el caso de México, que es el que hoy en día se comenta en todas partes, una vez logrado el triunfo electoral, intenta, digamos, gobernar con mecanismos que, por cierto, bueno, quizás no los podemos calificar de antidemocráticos, pero sí de intención de socavar las bases profundas de la democracia con el desbalance de poderes, con distintos mecanismos de urgencia, de decretos, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los puntos que estamos intercambiando y discutiendo aquí. Karina, sabemos que estás con una agenda tremendamente nutrida, muy cargada y te agradecemos enormemente por este tiempo que te has hecho para contarnos, aunque sea, de qué va. Y estoy tentadísimo, tentadísimo, porque sé que tenés una ventana atrás, estoy tentadísimo a decirte, move la cortina un poquito, ¿podemos espiar un poco Copenhague? ¿Se puede o estás en un lugar que si abrís ahí se destruye el mundo? No, no se destruye el mundo, se ve un patio interno, pero con gusto, si quieres, me puedo arrimar a otra ventana. Sí, claro. Mirá, ¿te damos un poquito de tiempo mientras te moves a hacerse de una ventana? Mirá, mientras tanto yo voy comentando, ahí estamos viendo, sacamos un segundo del aire a Karina, ella se acomoda con tranquilidad. Estamos hablando de Nolan, de la edición número 12 de la conferencia de Nolan, pero también de este panel, Políticas Latinoamericanas del Conocimiento, el papel de Claxo, que se va a realizar el 24 de mayo. Karina, sé que estás ubicada ahí, a ver, a ver, a ver qué aparece, sacamos pantalla completa, ¿qué tenemos ahí? A ver. Bueno, aquí estamos en el centro mismo de la ciudad de Copenhague, al borde de un canal que no creo que se alcance a ver por la cámara, pero podemos ver las construcciones estas. Bueno, es lo que caracteriza a esta ciudad, ¿verdad? Quienes han pasado por aquí saben que, bueno, y allí no sé si se llegan a ver, Gustavo, en pantalla, porque te invertí a la cámara, pero la característica también, un ciclista detrás del otro, ¿verdad? En un día que está hermoso, realmente, bueno, nosotros diríamos primaveral, para ellos ya esto es como veraniego completamente. ¿Qué temperatura hay un día como hoy en Copenhague? Digo, porque más o menos, aproximadamente, porque no tengo idea cómo es ahí. Bueno, amanece con 8, 9 grados y sube a 22. Ah, bueno, es muy agradable, es una temperatura muy agradable. Bien. Absolutamente, no sé lo que están viendo porque yo no lo estoy viendo. Está perfecta la imagen, ¿eh? Te digo, es excelente. Y tú me dices. Sí, se ve perfecto, se ven los edificios, se ve una luz en el centro de la calle, los autos y las bicicletas que pasan, ¿no? Excelente, excelente. Ahí te sacamos un segundo del aire, así te podés acomodar, y te volvemos a dar la bienvenida para despedirte. Ahí, si quieres acomodar para poder verte nuevamente, y ahí te podemos despedir cuando tú nos digas. Y de agradecerte, sabemos, la agenda intensísima de todas estas jornadas. Karina, ahí está, buenísimo. Gracias por esta versión notera en la calle de Copenhague. Absolutamente. Hemos innovado en el Infoclaxo de hoy. Nadie se puede quejar. Espero que todos y todas estén de acuerdo con esta innovación. Excelente. Karina, agradecimiento enorme. Gracias y lo mejor para todas estas jornadas. Sabemos que es muy intensa. La semana que viene ya ahí no adelantamos nada. Nos dirás desde dónde te encontrás y nos comentarás más detalles también de encuentros que son muy centrales, entiendo, también el marco de lo que es Claxo 2025, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y gracias por mencionarlo, Gustavo, porque evidentemente todo esto también va a confluir en nuestra próxima conferencia, la de Bogotá, del 8 al 12 de junio del año próximo. Donde, al igual que en varias conferencias anteriores, quienes están aquí en esta región trabajando sobre América Latina, estarán compartiendo con nosotros también la conferencia de Claxo. Y ese ya ha sido uno de los temas también de trabajo. Planificando, si tú quieres, los primeros foros rumbo a la conferencia de Claxo 2025. Carina, muchísimas gracias por este encuentro. Hasta dentro de una semana y lo mejor para todos estos reuniones, encuentros, paneles que están realizando. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta la semana próxima. Carina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, aquí con nosotros desde Copenhague, Dinamarca, con muchos datos centrales para entender también estas reflexiones con respecto a las desigualdades, las democracias, cambio climático, movimientos sociales. Bueno, bien interesante, como para comprender también la visión desde otras partes del mundo. Los separamos brevemente y continuamos con este Infoclaxo especial que tenemos contacto con todas partes del mundo. Y volvemos a viajar a otro lugar, en realidad, donde estuvimos hace un ratito con Carina Batiani. Volvemos a viajar a Copenhague, Dinamarca, donde se está realizando la conferencia de la Nordic Latin American Research Network del 21 al 23 de mayo. Lo decíamos también cuando hablábamos con Carina, quien también está participando de esta conferencia, es el secretario académico de Claxo, Pablo Bomaro. Bienvenido nuevamente, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Gustavo. Aquí miércoles a miércoles siempre en Infoclaxo. Estemos en Copenhague, estemos en alguna otro evento, por supuesto, cuando estamos en los países latinoamericanos y caribeños, siempre aquí dialogando en Infoclaxo. Así que gracias. Excelente. Y contanos un poco, porque sabemos que estuviste participando de un panel, el Social Movement, Transformation and Politics, y de una mesa, Cooperación Científica entre América Latina y los países nórdicos. ¿De qué se tratan y cuál es la importancia de estas participaciones de Claxo en Nolan? Bueno, a ver, en primer lugar, como vos mismo dijiste, como también dijo, por supuesto, Carina, es muy importante, creo que Claxo sea invitado a estas conferencias, a estos espacios. Es a la vez que la doceava o la décimo segundo, segunda, perdón, conferencia de Nolan, que es la red nórdica de estudios sobre América Latina, también es el foro de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe FIALC. Entonces, pensamos que es muy importante que desde la red más importante en ciencias sociales, humanidades y artes que tiene América Latina y el Caribe, pero sabemos que Claxo ya ha ganado un lugar mundial, un lugar, digamos, global, se nos invite y se nos tenga en cuenta, no que hablen sobre América Latina, sino que las voces latinoamericanas y caribeñas estén presentes directamente para hablar con voz propia sobre las realidades de la región. Y en ese marco, entre múltiples actividades, entre la conferencia que dio Carina Matiani ayer, entre un panel en el que también participó Carina hoy, otras presencias latinoamericanas, por supuesto, que están hoy tanto en Nolan como en FIALC. Digo, digamos, efectivamente participé en una mesa, en un panel, mejor dicho, acerca del rol de los movimientos sociales o el lugar de los movimientos sociales en las transformaciones políticas de América Latina y el Caribe. Muchas veces se ve a los movimientos sociales como reactivos a un cambio político y en esta mesa intentamos un poco pensar una dinámica inversa, es decir, cómo muchas veces hay procesos políticos que reaccionan o que tienen que dar respuesta o que van a la saga o que intentan controlar y modular la movilización creciente que hay en muchos países latinoamericanos y caribeños, inclusive en muchos procesos, en muchos países latinoamericanos y caribeños. Pensamos en el caso de México, Chile, Colombia y Brasil. En esta mesa, pero también uno puede pensar en Honduras, Guatemala y otros países, está, digamos, el gobierno actual se puede entender por una expresión de una lucha de movimientos sociales de larga data que entonces creo que es importante, por supuesto, digamos, visibilizar. Y la segunda mesa redonda en la que participamos o en la que participé yo personalmente tuvo que ver con la cooperación entre países nórdicos, América Latina y el Caribe. Todas y todos los que nos escuchan saben, quienes nos escuchan conocen ya a Claxo y saben que la cooperación con los países nórdicos, hoy en día especialmente con Suecia, pero también en su momento con Noruega y hemos tenido algunos proyectos con Finlandia también, es muy importante para Claxo. Es muy importante para poder seguir fortaleciendo, desarrollando la red Claxo, para seguir densificando nuestra red y para tener las posibilidades de desplegar los programas que desplegamos en grupos de trabajo, en convocatorias de investigación, en formación, área editorial, comunicación, etcétera. Y pensamos crecientemente en diálogo con los países nórdicos, que no es solo una cooperación que, entre comillas, puede beneficiar o puede fortalecer a la región latinoamericana y caribeña, sino que también es una cooperación de la que se nutren los países nórdicos y también beneficia o fortalece procesos académicos y también políticos en los países nórdicos, porque América Latina y el Caribe tienen mucho para enseñar y para mostrar, es decir, no tanto pensamos en Claxo aplicar lo que nos dicen, sino más bien mostrar experiencias, potenciar experiencias latinoamericanas y caribeñas de las cuales, inclusive los países nórdicos, pueden sacar enseñanzas relevantes. En este camino entiendo que mañana jueves también habrá una presentación de libros de Claxo dentro, en el marco de Nolan, ¿no? Exactamente. Hemos traído publicaciones, por supuesto que ustedes saben, Claxo tiene toda su biblioteca de modo digital, en acceso abierto, libre, gratuito, colaborativo, pero hemos traído también libros impresos y hay un interés de Nolan, de esta red nórdica sobre estudios de América Latina y de FIALC, de la Federación Internacional de Estudios de América Latina y el Caribe, en conocer las publicaciones de Claxo. Y conocer publicaciones de Claxo es, en realidad, conocer lo que autores, autoras, latinoamericanos y caribeños publican, escriben, los resultados de las investigaciones, los resultados del trabajo de los centros miembros, los resultados de los proyectos de los grupos de trabajo, van a ser presentados mañana exactamente en un espacio específico, un espacio especial, diríamos, o singularizado, que tiene Claxo para presentar su vasta, su enorme producción editorial. Por supuesto, hemos seleccionado alguna de las publicaciones para compartir mañana con todos y todas aquí en la conferencia Nolan y en el foro de FIALC. Pablo, sabemos que hoy vamos a presentar una investigación muy especial e importante. En un ratito vamos a estar hablando con un investigador y un investigador que formaron parte de marcos normativos de la Protección Nacional para Personas Defensoras y su implementación territorial en América Latina. A ver, contanos un poco de qué se trata, Pablo, y cuál es la importancia de esta investigación. Exactamente, Gustavo. Creo que tiene que ver un poco, y para ser sincero, cuando yo lo decía, quizás no pensaba tanto en este informe, pero pensando en voz alta ahora y dialogando contigo, tiene que ver un poco con esto que yo decía de lo que también América Latina y el Caribe tienen para mostrar, perdón, como experiencias ante el mundo o al mundo. Es decir, sin duda con cuestiones que necesitan una atención específica, pero también con experiencias que se pueden potenciar, que se pueden fortalecer y se pueden profundizar. Y este informe, que ahí estamos viendo el título, justamente los marcos normativos de protección nacional para personas defensoras y su implementación territorial en América Latina y el Caribe, defensoras vinculadas con derechos, digamos, en un sentido amplio, o sea, pensando en defensoras de, digamos, el ambiente, defensoras de, digamos, derechos humanos, defensoras de diferentes sistemas, digamos, en América Latina, que son sin duda amenazadas, y estas lideresas sociales son amenazadas, y justamente este informe pretendió sistematizar los marcos normativos que existen, sobre todo tomó cuatro países, sí, México, Colombia, Perú y Bolivia, que son países especialmente afectados por este ataque a los defensores de los derechos humanos y a los defensores vinculados con temas ambientales o con temas de protección de la naturaleza, y justamente una de las conclusiones, y me adelanto un poquito y no quiero, por supuesto, digamos, anticipar lo que vas a dialogar con dos de las personas que hicieron este, digamos, estudio, pero una de las conclusiones tiene que ver con que hay crecientes brechas, sí, crecientes desigualdades en la implementación de estos marcos normativos en cada uno de los países, inclusive diferencias no solo interpaíses, sino al interior de los países, bueno, ahí estamos viendo alguna de las conclusiones, y el informe, identificando estos tres problemas estructurales que ahí estamos viendo, digamos, sugiere o formula recomendaciones específicas, o sea, no es un informe solo que sistematiza, analiza y estudia, por supuesto, investiga, sino que también realiza propuestas, sugerencias, recomendaciones, y eso nos parece muy importante. Fue un estudio, bueno, por supuesto que todo lo que estamos viendo, como ustedes saben, está disponible en acceso abierto, gratuito, libre, en nuestro sitio web, sí, o pueden descargarlo ahora mismo, ojalá, y pueden leerlo en profundidad, pero decía, fue un informe colaborativo, en, digamos, en conjunto entre CLACSO, entre dos grupos de trabajo CLACSO, y el Observatorio IDESCA, sí, que es una organización catalana, europea, que justamente con la cual, perdón, trabajamos, y que justamente dio el apoyo, y el puntapié inicial, para que este informe sea también posible. Los dos grupos de, digamos, trabajo CLACSO, que estuvieron participando, con quienes va a ser de alogar dentro de un rato, es el de ecologías políticas desde el sur a Viayala, ahí estuvo Denise Roca Servat, Mauricio Madrigal, y Raquel Neira, que es con quien, entiendo, va a ser de alogar en un rato, y un segundo grupo de trabajo, el de pensamiento jurídico crítico, y conflictos sociopolíticos, allí María Elena Atar Belido, y, perdón, Guillermo Luebano Bustamante, que es con quien vas a dialogar, y la colaboración de María Llegué y Tristán Rodríguez, fueron las seis personas, digamos, que estuvieron trabajando específicamente en este informe, vuelvo a decir, un informe que muestra la potencia de la red CLACSO, que muestra la capacidad que tienen los grupos de trabajo, no solo de analizar la información disponible, no solo de sistematizarla, no solo de producir evidencia o datos nuevos, sino también de realizar recomendaciones, sugerencias de políticas, para que estos marcos normativos puedan ser efectivamente implementados, y entonces la protección de estas personas defensoras, sea efectiva y sea una realidad, no solo en los cuatro países que el estudio abarcó, México, Colombia, Perú, Bolivia, sino en todos los países latinoamericanos y caribeños, ¿no? Pensaba Pablo, y lo hablábamos con Karina antes, qué difícil en este momento, en el cual hay gobiernos que directamente niegan el cambio climático, pensar en cómo algunos derechos muy básicos que se tratan en el informe, pensar en marcos normativos que tengan en cuenta los derechos de la naturaleza, de las comunidades indígenas, de los pueblos afrodescendientes, es complicado, es una disputa que inclusive es más compleja, de lo que pasaba hace algunos años atrás. Exactamente, creo que es un marco o una coyuntura, digamos, especialmente difícil para abordar estos temas, por eso creo que es más urgente y más necesario que nunca poder, por supuesto, abordarlo, en una coyuntura que es ambivalente, porque en muchos de estos países existen, por supuesto, gobiernos progresistas, o identificados con las izquierdas, populares, pero estas realidades de ataques a los defensores continúan, perviven, lamentablemente, y en otros países, por supuesto, una regresión política daña fuertemente, no solo las agendas y la discusión pública, que también la dan, y hay una disputa de sentido ahí por dar, sino daña o, bueno, aniquila muchas veces de forma siniestra la vida inclusive de estas personas defensoras, entonces creo que esto que tú decías de la interseccionalidad, también pensando en indígenas, en afrodescendientes o afrodiaspóricas, mujeres, muchas veces mujeres rurales, creo que esta intersección también pensándola desde estas realidades singulares en los territorios latinoamericanos y caribeños, es fundamental para poder entender este informe, ¿no? Pablo, te agradecemos enormemente, sabemos que están con una agenda a las corridas, gracias por el tiempo, y nos volveremos a encontrar en un próximo Infoclaxo para que nos siga contando esto, y ahora seguiremos en instantes no más con la entrevista con quienes llevaron adelante, parte de los que llevaron adelante este informe, así que muchísimas gracias por este encuentro. Excelente, Gustavo, dialogando miércoles a miércoles contigo, y bueno, por supuesto, si quieren conocer más del informe, no se pierdan el diálogo que viene en unos minutos, y sobre todo, la descarga libre, gratuita, que pueden hacer en nuestro sitio web para conocer el informe en profundidad. Muchas gracias. Chao, Pablo, hasta luego. Pablo Bomaro, secretario académico de Claxo, que estaba aquí con nosotros en el Infoclaxo. En minutos no más, estamos detallando más cuestiones de este informe. Continuamos en el Infoclaxo. Hace algunos minutos hablábamos con Pablo Bomaro, secretario académico de Claxo, que nos daba algunas pautas relacionadas con este nuevo informe que está siendo presentado sobre los marcos normativos de protección nacional para personas defensoras y su implementación territorial en América Latina, con casos particulares que se avanzan o que se abordan en este informe, el de Colombia, Perú, México y el Estado plurinacional de Bolivia. Tenemos el placer y el lujo de recibir a nuestros próximos invitados e invitadas que tienen mucho que ver con este informe. Raquel Neira Suplet, co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Ecologías Políticas, desde el sur a Villayala, vicepresidenta de la Sociedad Andina de Economía Ecológica, perdón, y docente de Economía Ecológica en la Universidad Nacional Agraria. Está desde España. Y Guillermo Luébano Bustamante, abogado y doctor en Antropología Social, profesor, investigador en el programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, e integrante del Grupo de Trabajo de Claxo, Pensamiento Jurídico y Conflictos Sociopolíticos. En el caso de Guillermo, está desde México. Guillermo, Raquel, bienvenidos al Info Claxo. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Gustavo? Pues con un gusto de poder compartir en este espacio informativo de Claxo y con una comunidad más amplia que estrictamente la académica, lo cual es muy importante, por supuesto, hablar con públicos más amplios, con comunidades destinatarias. Un gusto saludarte. Y buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por la invitación y poder compartir este informe que hemos elaborado junto a otra organización española. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí y poder compartir también para una comunidad más amplia que la académica. A ver, Guillermo, Raquel, sabemos que desarrollar un informe de estas características siempre realmente es un desafío interesante. Pero entiendo que en la coyuntura actual, donde hay algunos gobernantes en este mundo tan cambiante y tan disputado en términos políticos, inclusive conlleva una disputa en relación al sentido común más fuerte. Digo, pienso, hay gobiernos que hoy niegan el cambio climático, que niegan derechos de la naturaleza. Y ahí ya empezamos a abordar algunas cuestiones del informe. Entonces, te pregunto, Guillermo, para arrancar contigo, ¿cuál es el desafío de hablar de marcos normativos en un mundo tan disputado en el donde inclusive algunos niegan algunas cuestiones tan básicas? Claro, bueno, el desafío más importante fue identificar elementos comunes, por supuesto, también las diferencias en la región, sobre todo en los países a los que se nos encomendó esta misión de identificar los estándares de los marcos normativos, efectivamente con enormes disparidades en tanto que hay legislaciones que reconocen ya derechos de la naturaleza, sobre todo estas tradiciones recientes que en la región han implicado el reconocimiento del nuevo constitucionalismo latinoamericano de derechos de la naturaleza. Y países, sobre todo un poco el pretexto también que motivó esta encomienda, tiene que ver con la entrada en vigor del acuerdo de Escazú, un instrumento que en la región, bueno, implicó el reconocimiento de nuevos derechos a la participación, sobre todo en temas ambientales, y que, bueno, pues a partir de este estándar fue como vimos qué tan cerca o qué tan lejos estamos de empatar, ahí fue donde me escurrí, de empatar algunos elementos comunes en la región para poder entablar un diálogo, ¿verdad? Sobre todo con estos países que fueron seleccionados para el muestreo, digamos, para el diagnóstico. El principal desafío es ese, encontrar los elementos que nos permitan anclar como guía el acuerdo de Escazú. Y, bueno, encontramos cosas muy interesantes, y a mí me tocó hablar, por supuesto, con una colega, la doctora Sugei Tristán, que es colega de aquí de la Universidad de San Luis Potosí, del caso mexicano, por supuesto. Y encontramos algunas cosas interesantes que hay que discutir y profundizar, por ejemplo, que en el escenario actual de la globalización, no sólo los estados son responsables de vulneraciones a derechos humanos, sino cada vez más los organismos privados. Y esto, en las viejas tradiciones liberales, pues no se reconocía que los particulares puedan ser, digamos, responsables de vulneraciones a derechos humanos, en este caso propiamente ambientales. De ahí que se planteó también que habláramos de debida diligencia y responsabilidad empresarial. Y, bueno, en el caso mexicano, nosotros planteamos, supongo que habrá otra intervención para hablar un poco más de esto, pero de algunas de las limitaciones que hay para reconocer a las empresas como responsables de violaciones a derechos humanos, en particular los que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza o de los bienes comunes de la naturaleza. En ese sentido, Raquel, incorporándote al diálogo, uno dice, a ver, marcos normativos de protección nacional para personas defensoras y su implementación territorial en América Latina. Digo, algunos, podemos recordar algunas líderes o lideresas en nuestra América que fueron muy fuertes. Pensaba cuando Guillermo hablaba, Berta Cáceres, por ejemplo, que ha perdido brutalmente las lógicas de lo que implica ser una luchadora ambiental y las lógicas represivas de eso. Pero si tuvieses que explicar un poco más de qué se trata, ¿qué es lo que intenta abordar en general este informe? El informe que hemos tenido el gusto de laboral dentro de nuestro GT y la colaboración también del GT de Guillermo ha servido para dar una muestra de lo que viene sucediendo en nuestro continente. Mayormente podemos resumir que pueden haber países o hay países donde hay muchas leyes, en Perú también, pero que estas no se aplican o que se aplican muy difícilmente. Es para decir que tenemos un marco normativo, bueno, en el caso de Perú bastante restringido, pero que en realidad no sirve de nada. Porque primeramente muchas veces no tiene presupuesto, no hay quien lo aplique, o queda en letra muerta, ¿no? O los ministerios, los diferentes entes que tienen que colaborar para aplicar esos marcos normativos no colaboran entre ellos y se queda todo ahí. Y al final va a llegar un pequeño documento a una oficina, digamos, de una comisaría en un pueblo remoto, un documento que diga, protejan a tal persona. Pero esa comisaría no tiene ningún medio, ni siquiera para ellos, ¿no? Apenas tienen un medio de transporte, etcétera, etcétera. Creo que el marco normativo en el caso de Perú y de los demás países ha servido para demostrarte que las leyes son una cosa, pero la falta de voluntad política es manifiesta y no se llegan a aplicar estos marcos normativos. Un caso, bueno, el caso de Colombia es el más flagrante en que con marco normativo o sin marco normativo reconocimiento del Acuerdo de Escazú, se siguen matando a los defensores ambientales y sociales. En el Perú también tenemos un pequeño marco normativo, no muy amplio. El último asesinado ha sido en el mes de abril de este año, es decir, hace un mes, y luego hay otros que están reclamando que se apliquen estos marcos porque están siendo amenazados. En el caso nuestro, no creo que sea un caso particular, pero las amenazas vienen sobre todo del sector ilegal. Ya no son las empresas en sí que están violando estos acuerdos, sino ya sea ellas que están haciendo llamados a sicarios, por ejemplo, pero en general es el sector ilegal. Minería ilegal, la tal ilegal, el narcotráfico, la deforestación, etc. Todos esos sectores son los que están mayormente amenazando. Naturalmente todos esos sectores se mantienen, ¿no? Se mantienen y se desarrollan porque hay detrás empresas que les están comprando naturalmente todo el producto, ¿no? Sabemos a dónde va el oro ilegal, ya se han establecido las rutas por las cuales sale del país y a los países que llega, y también los marcos normativos nos hacen ver de que en realidad esto no sirve de gran cosa si no hay una colaboración internacional. Se está exportando, digamos, cocaína o oro o maderas, pero si el otro, la contraparte, las personas que compran, las empresas que compran, los gobiernos que compran, no hacen nada, esto va a seguir. Pensaba, mientras los escuchaba a los dos, la importancia de que existan legislaciones que funcionen, pero también que sean preventivas, porque sin prevención para eso, ¿tiene algún tipo de utilidad, Guillermo? Bueno, claro, justo una de las labores que se identifica, una función que tendría el derecho sería precisamente prevenir, ¿verdad? Anticipar, no solo remediar, no solo reparar, sino, estoy buscando donde la luz, justo donde la función del derecho puede ser preventiva. Y una de las conclusiones generales del informe que presentamos, ya asociando los distintos casos que se presentan, es justamente la falta de un reconocimiento expreso de defensoras y defensores ambientales, porque vimos que, bueno, pues hay legislaciones variadas y diversas en la región, en las que se reconocen, pues claro, la protección, las garantías para el ejercicio de defensoras y defensores de derechos humanos, pero propiamente de defensoras de derechos ambientales no hay una regulación específica. Por ejemplo, en el caso mexicano, por la naturaleza de nuestra federación, tenemos si bien una ley general y también tenemos una pluralidad de leyes estatales de las entidades locales, o sea, leyes regionales, y hay disparidad en la protección. Y casi todas vinculan a periodistas y defensoras, que si bien compartimos defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas algunos riesgos comunes, falta una enunciación expresa de defensoras ambientales. Y que, claro, esto podría contribuir con este, con, digamos, la enunciación, el reconocimiento de la labor específica, pues con esta función preventiva de la que hablamos. Y también parte del otro reto este común, del que ya hacía mención en la intervención inicial, en la región en general, falta todavía una vinculación expresa, porque vimos el ámbito legislativo, pero también es muy importante identificar que hay una función en el ámbito judicial, o sea, que no todo está en la ley, sino que hay una parte que, con base en interpretaciones, en ejercicios hermenéuticos que hacen juezas y jueces, pueden ampliar la protección de defensoras y defensores ambientales. Y lo que vemos aquí es que todavía hay una enorme dificultad, como decía, en la intervención inicial, para vincular a empresas o agentes privados en la responsabilización de algunas violaciones a derecho humano, en particular ambientales, sobre todo que es el eje que nos orienta. Bueno, ahí son algunos de los elementos comunes que en las conclusiones generales fuimos apuntando, en el equipo que logramos cuadrar este informe. En ese sentido, pensaba Raquel, también mientras que te escuchaba, pienso en el caso colombiano, bueno, la actual vicepresidenta Francia Márquez, digo, ha sido una trabajadora en la mina cuando era adolescente, es más, estuvo embarazada mientras trabajaba en esa mina, luego se transformó en una defensora, una luchadora, pero pensaba, ¿cuántos de esos casos terminan como ese, que a pesar de las amenazas pueden continuar y terminan en un cargo de importancia como es una vicepresidencia? En muchos casos entiendo que las lógicas de amenaza, de emedrentamiento, lo que generan es una reducción de la participación popular de los movimientos sociales, porque el poder de las lógicas de corrupción, del narcotráfico, de la venta de oro son mucho más fuertes, y generan una lógica restrictiva para que se sumen más gente a esas luchas, ¿no? Pues yo diría que estas continuas amenazas, sobre todo, particularmente, por ejemplo, contra las mujeres, la refuerza a ellas mismas, se dan más valor, y vemos cada vez más mujeres que salen a la palestra y toman el rol de defensoras ambientales, ¿no? Tenemos muchas ahora, en el caso peruano, por ejemplo, en el caso colombiano, muchas mujeres que siguen saliendo, porque en realidad ya no tienen nada que perder, más que la propia vida, ¿no? Porque la lucha ya es frontal. Entonces, retirarse de la lucha significaría abandonar y perder de todas maneras lo poco que tienen. Entonces, tienen que dar el paso hacia adelante y seguir adelante y poder luchar. Felizmente, se dan algunos casos de algunas ONGs que también apoyan desde fuera o desde dentro del país para dar a la luz todas estas luchas, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar, hace poco, el río Marañón ha sido declarado sujeto de derechos por un tribunal, por un tribunal en primera instancia. El mismísimo Estado ha apelado, inclusive el Ministerio del Ambiente ha apelado contra esa decisión judicial, así que están ahí en esa lucha. Pero estos hechos, estos pequeños hechos, se vuelven grandes, tienen una repercusión muy grande y atraen la atención del mundo entero, digamos, y las protegen también a ellas, ¿no? Hace poco me entrevistaron si era una moda tener a mujeres defensoras ambientales así que se les publicita y yo dije, no es tanto una moda, es una manera de protección, de protección de las mujeres, ¿no? Así como Máxima Chaupes se la pudo proteger con todas las campañas internacionales o a Ruth Buendía se la pudo proteger, etcétera, etcétera, eso es muy importante. Y como digo, pues ya no tienen nada que perder, ¿no? Entonces van adelante y eso les da muchísima fuerza y es muy halagador verlas con tanta fuerza levantar todas estas luchas de resistencia. Guillermo, entiendo que parte de la legislación tiene sentido si es incorporada toda la comunidad a pensar cómo legislar. ¿Qué pasa en México? ¿Son incorporados los movimientos sociales, los líderes, las lideresas, a cómo se legisla en estas cuestiones de protección? ¿O se trabaja en recintos y en lugares alejados del pueblo? ¿Qué sucede? Bien, a ver, hay un buen estándar en general normativo. Quiero decir que sí se previenen, por ejemplo, órganos consultivos o en los procedimientos ambientales, sí se previenen consultas, por ejemplo, en materia ambiental, consultas específicas, además de que tenemos una ley de consulta. Sí hay mecanismos de participación, pero creemos que todavía son insuficientes. Y de nuevo, refiriéndome al acuerdo de Escazú, lo que identificamos es que no se ha concretado todavía en reformas ni constitucional ni armonización de la legislación de otros ámbitos, ya sea federal, general o local de los estados. Creo que son los pasos pendientes. Ampliar más los mecanismos de participación ciudadana, esto que preguntabas, Gustavo, de cómo la sociedad civil, los movimientos sociales pueden incidir, digamos, en la toma de decisiones, en el desarrollo y gestión de proyectos o megaproyectos, es todavía deficiente. Si la ley ambiental previene mecanismos de consulta, si hay en los órganos, consejos consultivos, mayoritariamente todavía gubernamentales y todavía con una capacidad de intervención de los organismos privados, si existen, habría que depurar y perfeccionar. Y por otro lado decíamos armonizar y concretar para que el acuerdo de Escazú, digamos, bajara o descendiera, metafóricamente hablando, de, digamos, que su ratificación tenga efectos concretos. Eso falta todavía. Son de los aspectos pendientes en el caso, por lo menos mexicano, aunque veo que son algunos de los aspectos también que compartimos con otros casos. Si les parece, a ver, podemos ir yendo a algunas conclusiones, poder tener idea de algunas cuestiones que se dieron en el marco de este informe. Digo, ¿cuáles son algunas de las conclusiones y recomendaciones, como vemos ahí en ese título, Raquel? Bueno, los problemas estructurales, ¿no? No tenemos, como mencionó antes Guillermo, no hay un reconocimiento explícito, integral, de la categoría de personas defensoras del ambiente. Se incumplen totalmente las leyes, esas pueden existir o no. Hay países, por ejemplo, que en el caso de Perú han archivado completamente la ratificación del acuerdo de Escazú, eso ya no existe, ya no se habla de nada y las medidas son completamente ineficaces. Hay muchos defensores ambientales que han apelado a las medidas que existen, que son existentes, pero que han sido de todas maneras asesinados, que no han recibido, como expliqué al inicio, que no han recibido la protección porque no hay ningún presupuesto atribuido o los ministerios no trabajan bien entre ellos, no se coordinan o simplemente la potestad no la tienen los gobiernos locales y no solamente el gobierno nacional, etcétera. Hay mecanismos muy complicados también de aplicación, ¿no? Yendo, Guillermo, a esto, a ver, si yo no calculo mal, ya pasaron cinco años del acuerdo de Escazú y hay países que, muchos países que firmaron, pocos países que ratificaron, creo que de la totalidad de los firmantes, que son 20 y pico, no recuerdo exactamente el número, pero por lo menos solo 12 creo que ratificaron el acuerdo. Ahí los lobbies, empresarios, son los que están generando esta presión para que no haya ratificación, ¿qué es lo que sucede? Sí, bueno, es probable, ¿verdad? También que haya ahí algunas incidencias, algunas intervenciones que impidan tanto su ratificación como formalmente su entrada, a ver, en vigor entró legalmente hablando, pero su aplicación, su implementación. Ahora, yo diría que independientemente del acuerdo de Escazú, y lo digo como abogado, pero con enfoques críticos, naturalmente que, a ver, la ley no resuelve todo, por supuesto, o sea, que muchas decisiones tienen que ver con el ámbito político, que independientemente de que no estuviera aprobado, ratificado, en alguna entidad, en algún país, en algún estado nacional, pues, digamos, podría haber medidas que paralelamente pudieran echar a andar las consideraciones que incorpora el acuerdo de Escazú sobre democracia, justicia ambiental y participación comunitaria, por decirlo menos. Y, por otro lado, también, ahí los países, incluso donde ya fue ratificado, en México fue ratificado en 2020, por ejemplo, pues, más allá, otra vez, de que estuviera plasmado en las leyes, como decía, que es un pendiente, pues, tiene que ver más con decisiones políticas, como esto, que llaman voluntad política. Ahora, por otro lado, pues, luego también tenemos, sobre todo en las tradiciones más dogmáticas del derecho, más formalistas, que parece que las respuestas a todos los problemas atraviesan necesariamente por un reconocimiento legal, y yo diría que no necesariamente, ¿verdad? Sin embargo, siempre es mejor tener una buena ley que no tenerla. O sea, de todos modos, estaríamos pensando que como referencia, sí habría que estar apuntando a su entrada en vigor, su implementación, y si es presumible que ahí, donde se han opuesto algunos agentes en particular a su entrada en vigor, pues, claro, sea ahí donde prefieren que no haya participación comunitaria, que no haya deliberaciones públicas o consensadas sobre, sobre todo los, los, los megaproyectos ambientales. Las evidencias, digamos, no las tendría para ver si hay algún lobby, alguna gestión, pero es presumible que lo haya, claro, porque estos instrumentos que amplían la participación comunitaria, pues, claro que incomodan a algunos agentes, decía estatales, pero también privados. Yo he insistido mucho sobre esto, que estamos ahora discutiendo sobre la responsabilidad privada de empresas en violaciones a derechos humanos y en particular ambientales, que es lo que hablamos hoy. Y seguramente, en algún momento, inclusive, podríamos profundizar algunas lógicas de captura del Estado que hay por parte de algunas empresas privadas o algunos sectores que terminan tratando de quedarse, o sea, alguien tiene acceso a un gobierno, pero no necesariamente tiene acceso al poder como gobernante y hay empresas que tienen acceso continuo al poder, pase el gobierno y eso lo vemos lamentablemente en muchos gobiernos de Latinoamérica. Raquel, ¿dónde podemos encontrar el informe? ¿Dónde podemos acceder? ¿En qué lugar podríamos acceder al informe? Pues, el informe lo podemos acceder en dos sitios, primeramente en la web de Claxo, ¿no? En la página web de Claxo y también podemos acceder a él en la página web de la organización que nos encomendó ese trabajo, que es el Odesk, es una organización catalana con sede en Barcelona que tuve la oportunidad de presentar este informe el año pasado en el mes de julio en un pequeño congreso que se hizo sobre la debida diligencia en la ciudad de Tarragona. Entonces, en estas dos webs podemos encontrar estos marcos normativos, ¿no? Que ha sido un bonito trabajo realmente. Les quiero agradecer enormemente, gracias por haber estado aquí en el programa, por acompañarnos, por ayudarnos también a reflexionar y por traer lo que implica esto porque tiene mucho más que ver con la vida cotidiana de todos y todas nosotros de lo que a veces se termina de entender, salen los medios de comunicación. Así que Raquel, Guillermo, muchísimas gracias. Ojalá nos volvamos a encontrar dentro de poco para ver cuáles son las transformaciones de todo esto porque ojalá que el informe no solo sirva como para entender lo que pasa sino que también pueda tener lógicas transformadoras en nuestros territorios. Así que muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Gracias a Claxo y a nuestros grupos de trabajo que están aquí en la cintilla enunciados. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Gustavo. Estamos en contacto. Claro que sí. Gracias porque sabemos que es toda una logística conectar México, España, quedarse en horarios diferentes. Así que gracias también por la predisposición para eso. Estábamos hablando ahí con nuestros dos invitados del día de hoy. Recuerden, en la página web de Claxo pueden encontrar los marcos normativos de protección nacional para personas defensoras y su implementación territorial en América Latina. Ahí hablábamos con Raquel Neira Suplet y con Guillermo Luevano Bustamante. Bueno, busquen más datos porque en serio que vale la pena y es tremendamente potente el informe para tratar de mapear con más claridad qué es lo que sucede en esos países. Pero hay países que no se encuentran en este informe pero que se pueden ver muy relacionados con lo que cuentan de otros países. Nosotros separamos y seguimos con este Info Claxo especial. Nos encontramos en Montevideo, Uruguay en la UDELAR. tenemos el lujo de recibir a quien será uno de los integrantes de uno de los paneles que se están llevando adelante aquí mismo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR donde se está realizando este foro para hablar de desigualdades. Temáticas muy a ver, que cruzan otra cantidad de temas, que cruzan otra cantidad de espacios y que permiten hablar posiblemente de uno de los grandes temas de nuestra región. Vivimos en el continente más desigual del planeta y evidentemente lo que sucede con las desigualdades en esta región no es nada menor, al igual que en el resto del mundo. Pero últimamente se vienen dando situaciones muy perturbadoras en el orden político. Podemos hablar de Argentina en ese marco que sin lugar a dudas nuestro próximo entrevistado, el cual es un placer tener aquí, nos va a ayudar a interpretar. Gabriel Kessler es del Instituto de Investigaciones en Humanidad y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata del CONICET argentino y del IDAES de la UNSAM. Gabriel, bienvenido a Claxo TV. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gabriel, evidentemente la disputa con respecto a las izquierdas y las derechas en la región está siendo desde hace mucho tiempo un tema con ciertos vaivenes en el marco de lo que sucede, pero da la sensación que la presencia del triunfo de Javier Milay en la República Argentina ha marcado un cambio mucho más contundente. En el análisis de la llegada de Milay, ¿qué es lo que se puede interpretar y cómo se puede entender? ¿Hay gente que votó en contra de sus propios intereses para que Milay termine siendo presidente o no va por ir el análisis? La gente votó en Milay por varias razones. Votar es una diferencia entre un 30% que lo vota en primera vuelta y un 20% que después se le suma aproximadamente en el ballotage. En el ballotage uno vota a el que te parece menos peor con una fuerte presencia de lo que se llama identidad negativa. Voto a este porque no quiero que venga el otro. En ese sentido el voto a Milay va dentro de ese sentido y también uno tiene que ver en una situación donde había años sin crecimiento, una inflación muy fuerte y fue el primer voto si podríamos decir antisistema de la Argentina. La Argentina no había votado todavía contra el sistema ni siquiera después de la crisis 2001-2002. Y también lo que hay que entender es que hay la experiencia de la pandemia que generó sobre todo en jóvenes pero no solo en jóvenes una cuestión de mucho resentimiento. Hay también una situación que es como una toda América Latina que es una frustración relativa por una situación de mejora que duró poco en el caso de Argentina 2003-2010 como casi toda América Latina. Argentina en peor más que otros países y también hay una cuestión que está poco a veces vista en el análisis que es la cuestión interior versus Andrea Metropolitana. Milay le fue sobre todo bien en casi todas las provincias y ahí por supuesto no podemos igualar una situación de una provincia con otra pero hubo en alguna cuestión cosa que todavía no está muy estudiado un voto antiporteño. Uno dice no hay nada más porteño que Milay pero sin embargo el centramiento de las discusiones sobre el conurbano sobre los subsidios en el área metropolitana una bronca porque las políticas de confinamiento que tuvieron que ver con la evolución que tuvo la pandemia en el área metropolitana se llevó a todo el país con todo el impacto que eso tuvo para las economías regionales entonces había una cuestión de un voto muy descontento. Lo paradójico o no es que en muchas de esas provincias habían ganado candidatos locales que luego perdieron en las digamos en las nacionales pero también estamos viendo a nivel internacional por lo menos en occidente que las campañas se nacionalizan mucho un tema toma la saliencia a nivel nacional y a veces los votos locales son muy diferentes se vota más por la gestión local entonces eso pasó lo particular es que tenemos el primer candidato de los países digamos grandes o medianos de ultraderecha que es tan antestado y eso es lo nuevo. En todo ese combo se ha hablado mucho sobre cuál fue la relevancia del voto de las juventudes en el triunfo de Javier Milay casi como si una sola razón explicase un fenómeno complejo ¿cuál es tu análisis? Matemáticamente no te da primero cuando vos mirás los números te da que estoy diciendo relativamente a memoria 55% de los jóvenes de 16 a 25 varones votaron a Milay 30 y algo las mujeres pero en el cúmulo total te da que Milay con diferencias ganó en casi todas las categorías ocupacionales en todas las clases sociales salvo en trabajadores del sector público salvo en algunos sectores pero entonces no la composición no te da lo que pasa es que el fenómeno más saliente y si vos mirás a los militantes es que tenés jóvenes de 16 a 25 eso lo vimos en una encuesta reciente que son el sector jóvenes varones de 16 a 25 que se autoubica más a la derecha que todo el resto de los grupos en la sociedad argentina ahí hay algo que está pasando a nivel internacional hay estudios que muestran que esa franja de jóvenes varones se diferencia mucho del resto de las generaciones y de las mujeres de su propia franja etaria en el caso argentino lo vimos con una encuesta que aplicamos después de las elecciones que los votantes varones y las votantes mujeres de Milay y de Bullrich en primera vuelta eran muy diferentes entre sí los varones estaban bastante más a la derecha que las mujeres algo ahí pasó algo ahí está pasando eso merece nuestro análisis sin duda algún impacto de la la maría feminista ahí tuvo que ver porque en la franja siguiente 26 en adelante que diríamos generacionalmente es muy cercano ya no ya esos varones están más o menos como el promedio y eso es algo que va a requerir nuestro análisis que va a requerir también una preocupación porque va a haber ahí si esto se mantiene como tendencia que esos jóvenes y esas jóvenes van a tener una dificultad de negociación generacional y además por supuesto para la política argentina presente y futuro si eso es un rasgo que se va a mantener o no no lo sabemos en otros países del mundo todavía en América Latina no hay estudios que sepamos similares se está viendo en países tan difíciles entre sí como Estados Unidos Inglaterra Turquía Pertunes China Corea lugares donde uno no cree que tampoco haya habido un impacto del feminismo pero hay algo ahí muy fuerte de jóvenes varones conservadores hay como una preocupación yo diría internacional sobre el tema hablaste de los jóvenes varones ¿qué pasó con ese 30% de 6 de mujeres en ese marco de edad? entiendo que debe haber algunas correlaciones entre mujeres que inclusive por ahí estuvieron en la plaza con la marea verde y luchando por una cantidad de derechos ¿existe algún tipo de compatibilidad en eso aunque sea más errático en el número? ¿vos decís si hay números sobre eso? si hay números sobre eso y si hay mujeres que realmente votaron a mi ley pero a su vez estuvieron en parte de las luchas feministas que tuvieron tanta fuerza no sé si en las luchas pero si lo que vos ves en toda América Latina es que los votantes de derecha son cada vez más heterogéneos entre sí que la digamos la deconstrucción o dislocación de un síndrome clásico conservador-liberal que era liberal en la economía era conservador en la sociedad esa articulación se desencajó entonces hay distintas posibilidades de articulación a alguien le puede interesar ser vegano o vegana pero estar en contra de los planes sociales pero a favor del matrimonio igualitario entonces eso dio la posibilidad de una articulación distinta a las derechas derechas extremas o no extremas que hace que explica parte de el éxito en distintos públicos de esas derechas y finalmente uno termina privilegiando sobre todo y ahí importa mucho en el ballotage una contradicción fundamental nosotros también elegimos una y cada uno elige entonces y otras las dejas de lado también es cierto que en muchos casos no la gente con menos interés por la política no tiene necesariamente ideas sobre todo hay toda una discusión si voy acercándome a las ideas de mi líder porque me va llevando a temas que no tengo tanto interés o si yo ya tengo ideas previas y ahí se consolidan ahí hay todas unas discusiones sobre cómo se van acercando las ideologías pero se van acercando eso es lo que van mostrando los estudios de otros países ¿cuánto de pienso en dos cosas y nos puedes ayudar a pensar sobre eso digo ¿cuánto de la atomización y de públicos específicos del fenómeno de las redes sociales colabora en esto de uno de mis grupos es ser vegano pero a su vez no voy a estar a favor de los planes sociales ¿cuánto de esa atomización de internet en donde está casi customizado lo que ves en base a gustos bien específicos te parece que puede terminar a construir estas identidades mucho más disociadas? Sí eso es un tema central digamos la democratización de las sociedades hizo que cada uno y cada una sea gente a la vez más politizados y menos partidizados nos interesan un montón de temas distintos tenemos alguna opinión sobre ellos cada vez tenemos más gente que tiene opinión sobre distintos temas no importa uno no va a valer si esa opinión es válida o no porque está sometido a información tanto directa como incidental entonces eso se ve en casi todos lados y eso favorece que se hagan como síntesis personales como que a nosotros a veces todavía yo creo que algo que nos cuesta en América Latina es entender bien cómo son esas síntesis novedosas cuán cambiantes son también lo que uno está viendo en toda América Latina es la volatilidad electoral esto que unas personas votan a un partido y votan a la elección siguiente a otro porque también se rompe una mediación entre identidades sociales organizaciones y partidos entonces esto deja a los ciudadanos a las ciudadanas más solos y solas con sus reflexiones con sus intereses con sus preocupaciones y va eligiendo entonces lo que uno ve hoy de América Latina muy preocupante es que no sabe hacia dónde va a ir el descontento puede ir hacia derecha o hacia izquierda en general va hacia uno y otro ahí es donde puede diferenciarse ¿por qué viene la serie de ultraderecha en Argentina? porque es por la diferencia en México es el único país grande de América Latina y tampoco o no solo grande que no tiene una opción de ultraderecha porque tampoco hubo una de las explicaciones que se están dando es que no hay ninguna ultraderecha que se tenga que diferenciar porque ninguna de las opciones ni AMLO ni las que aparecen son ni muy de izquierda entonces hay algo de la lógica de diferenciación que en un momento donde una parte importante no todo fluctúa bueno vamos a ver vamos a dar una chance a este a la otra se está haciendo muy presente en el combo de todo esto recuerdo y bueno se escuchan habitualmente los discursos de el nivel de esfuerzo personal como supuestamente colabora en la en el avance en tu vida digamos entonces bueno yo hice mucho esfuerzo me lo terminé ganando digo cuántas esas construcciones parecieron cuajar muy bien en lógica neoliberal y bueno en el último tiempo parecen haberse potenciado más que nunca es un fenómeno en Argentina fue un fenómeno más mundial no lo neoliberal sino esta construcción individualista de yo me forcé me salieron las cosas solo por mi esfuerzo si uno lo mira con cierta perspectiva histórica en general el discurso del esfuerzo es el central en las sociedades luego está si el Estado te ayuda si alguien te ayuda qué haces por lo social pero todas las sociedades se basan en general en el discurso de esforzate y algo obtendrás y con algún tipo de ayuda social en ese sentido si Argentina era un poco diferente casi todos los países de América Latina donde yo creo que de alguna manera erróneo se criticaba todo lo que implicaba esfuerzo personal como si fuera un discurso neoliberal en ese sentido yo creo que hay un error creo que lo propio de Argentina ahí y si rompe algo que la historia argentina con sus vaivenes de algún modo seguía por lo menos en la democracia seguía presente que es el Estado de algún modo te colabora en algo a tu desarrollo lo que apareció en la lo que cristalizó el voto a mi ley pero ya venía de antes era el Estado no solo me ayuda sino que es un obstáculo y eso hay sin duda algo para pensar alguna cuestión para reflexionar sobre los errores que hicimos o sea vos tenés un país que por un lado tiene una cosa más ventajosa de la Argentina es el aumento de las coberturas sociales pero también eso tiene un precio también eso tiene una obligación de cuando vos expandís el Estado tenés que cuidar mucho la ética pública entonces en un país que además aumenta la presión tributaria pero las personas pueden decir con todo bueno yo no recibo es verdad que hay muchas cosas que la gente recibe no las ve pero es decir se armó hay que mirarlo relacionalmente pero digamos es cierto muchos y muchas colegas dicen bueno la ultraderecha está ganando muchos países en América Latina no tanto salvo unos casos pero es cierto que la ultraderecha esta derecha argentina tiene una cuestión particular que no tiene otras que es el Estado es el enemigo vos no tenés las derechas europeas extremas derechas europeas el enemigo es el migrante y la idea es defender la comunidad nacional de hecho se habla del jovinismo welfare jovinismo en Estados Unidos Trump es una idea de defender la industria norteamericana los trabajadores es decir nosotros tenemos y eso es muy impresionante eso para mí me obliga como sociólogo a una reflexibilidad de que algo hicimos mal para que la oferta política de cambio sea esta en ese marco escuchamos a Milet diciendo el Estado es un grupo de mafiosos y hoy está en un cargo de poder total digo pero vemos en el camino digo hay una medida relativamente nueva que enmarcó en un cambio de algunas políticas relacionadas por ejemplo con el tema de las prepagas de salud en Argentina ¿te parece que así como Milet avanzó mucho sobre el Estado en el transcurrir puede cambiar alguna de esas dimensiones o el cambio cultural que quiere llevar adelante Milet es tan fuerte que no le va a permitir dar marcha atrás en alguna de sus lógicas ideológicas? Alguna táctica para sobrevivir va a realizar lo de las prepagas es para que no se le vaya tan fuerte la inflación pero hoy al Estado ideológicamente y lo han dicho varios de ellos el cambio cultural es intentar destruir lo más que pone el Estado y por supuesto no lo va a lograr pero en el medio va a dejar una sociedad mucho peor mucho más dolida y como yo digo varias veces los tiempos de un país no son los tiempos biológicos y en el medio hay vida sufrimientos así que el mal que se está haciendo a la Argentina que ya veníamos en situación diría de incendio va a ser muy complejo y creo que por eso todos y todas estamos muy pesimistas y preocupados sobre dónde estamos por último una pregunta que obviamente entiendo merece un análisis en profundidad pero por ahí la respuesta a veces es acotada ¿está en riesgo concreto la democracia en Argentina con la llegada de mi ley? la erosión democrática que se está viendo en varios países diferente a como la habíamos visto antes hay riesgos hay riesgos de irse al saneamiento de libertades de avanzar sobre las instituciones de que las instituciones no tienen el poder para defenderte de las decisiones de una persona en lo que eso genera de malestar sí hay formas de erosión democrática diferentes por supuesto de la idea de golpe de Estado pero que están presentes están sí yo creo que sí Gabriel ¿dónde podemos encontrar los materiales tuyos? si alguien está mirando dice bueno ¿dónde encuentro los materiales? con Gabriel Pomaro tenemos un proyecto que se llama Polarización y Derechos en América Latina trabajamos sobre todo sobre Argentina Brasil Colombia México y El Salvador donde hay cuestas cuantitativas cualitativas estos análisis y tenemos una página que se llama polarización.net así que polarización.net van a encontrar los artículos los trabajos de este proyecto una maravilla gracias un placer un placer siempre nos encontramos en Río de Janeiro en el marco del foro seminario internacional que se está realizando las nuevas dinámicas de las relaciones sur-sur y los desafíos de integración latinoamericana estamos específicamente en la Universidad Federal de Río de Janeiro en este foro y la verdad que da la posibilidad de ir cruzándose con gente tremendamente valiosa y es un conocido de la casa ya lo hemos entrevistado en una buena cantidad de oportunidades pero siempre es muy interesante poder profundizar que nos ayude él a profundizar algunas cuestiones que son centrales geopolítica pero también cuáles son los desafíos de integración en base a la historia de la integración latinoamericana estamos con Gerardo Caetano historiador profesor titular del departamento de ciencia política de la facultad de ciencias sociales de la universidad de la república y presidente de la academia nacional de letras de Uruguay Gerardo bienvenido a Claxo te doy de vuelta un placer el placer es mío realmente siempre bueno Gerardo a ver vivimos un contexto bien interesante para poder hablar de geopolítica con vaivenes políticos en materia de elecciones que sin duda marcan las lógicas de geopolítica tanto a nivel regional como a nivel con otros países vimos por ejemplo un cambio muy grande de la república argentina en su materia de política internacional digo no diría corte de relaciones con China pero si enfriamiento de las relaciones con China y un fortalecimiento de las relaciones con los Estados Unidos esas variaciones ¿no son un poco preocupantes en materia de generar políticas de Estado que tengan una continuidad en el tiempo? siempre son muy preocupantes mucho más en este contexto bueno del comienzo de este primer cuarto de siglo del siglo XXI en donde hemos visto una explosión geopolítica desde el comienzo tú fíjate la secuencia atentado a las torres gemelas la crisis económico financiera decisiva y resuelta del 2008 el boom el fin del boom de las commodities en el 2014 la pandemia la guerra de Ucrania la guerra de Gaza o sea explota explota la geopolítica y en América Latina también y con ese signo preocupante de que no se acumula de que no se acumula cosas que pensábamos que bueno que América Latina no iba no iba a vivir nunca más bueno las estamos viendo y fíjate estamos en Brasil en Brasil tuvimos bueno y digo tuvimos porque no solamente me siento brasileño como me siento argentino me siento latinoamericano sino que nos impactó mucho en el Uruguay tuvimos la tragedia del gobierno Bolsonaro el gobierno Bolsonaro fue en la pandemia lo que fue tú fíjate América Latina en su máximo contexto de desintegración 6% de la población del planeta puso el 30% de los muertos de la pandemia una locura y Bolsonaro tuvo mucho que ver con eso un alineamiento ideológico con Trump de Brasil incluso esa locura de querer distanciarse de China que era el principal comprador no lo dejaron y Tamaraty no lo dejó aún sus aliados no lo dejaron y vemos el otro paso bueno termina la tragedia Bolsonaro después de un trabajo de mucho tiempo los BRICS incorporan a la Argentina y tenemos la explosión de un presidente totalmente anómalo Milley que busca una política exterior imposible con el eje que él mismo ha señalado de Estados Unidos e Israel bueno cómo cómo construir procesos de integración desde estados no desde gobiernos que en democracia cambian y esa lógica que estamos viendo hoy por ejemplo el tema de la relevancia de los de los puertos es una lógica planetaria bien la Argentina acumuló en la perspectiva de China principal socio comercial de la Argentina y ahora vemos esta especie de enamoramiento con los Estados Unidos que no solamente pasa por lo ideológico declarativo no oferta de una nueva base y lo que hemos visto en estos últimos días este anudamiento del corredor Paraguay Paraná la hidrovía la cuenca del río de la plata con los Estados Unidos bueno en el mismo momento es conocido que China está buscando puertos tiene 143 puertos en el mundo y el segundo puerto que está buscando ya tiene puertos en el Pacífico pero en el Atlántico tiene un solo puerto en Brasil está buscando otro puerto bueno Uruguay Argentina habían trabajado en la lógica de un puerto de agua profunda como contrapartida de un de la realidad comercial no ocurre este gobierno actual del Uruguay trabajó más que nada declarativamente en firmar un TLC con China en el mismo momento en el mismo momento afirmaba un acuerdo en la famosa conferencia de ministro de defensa celebrada en Brasilia en junio del 2022 en el cual los ministros de defensa con la excepción de Argentina y de Chile todos los ministros de defensa que entonces estaban adherían al concepto de defensa integrada que es el concepto de asimilar la lógica de la estrategia militar norteamericano como la lógica que está en la OTAN y que pasa a América Latina en un mundo como este donde América Latina no ha podido superar esa dimensión de suburbio cuando América Latina baja en su peso comercial bueno obviamente esta lógica de altibajos no acumula y esto lo estamos viendo América Latina está en su momento de mayor desintegración ninguno de sus organismos funciona y estamos viendo cosas distópicas Ecuador invadiendo una embajada mexicana entonces es muy grave Gerardo en todo este camino ¿te parece que con la llegada de Lula al poder más allá de esta lógica de desintegración Brasil vuelva a recuperar en cierta medida su protagonismo internacional de cierto liderazgo en algunas cuestiones centrales? Nosotros parecimos mucho América Latina en su conjunto y particularmente el Mercosur y la cuenca del río de la plata padecimos mucho el abandono de Brasil del mundo porque Bolsonaro era el abandono de Brasil de las instancias internacionales o sea abandonó los BRICS abandonó la negociación Mercosur prácticamente Bolsonaro no iba a las cumbres abandonaba las negociaciones en el marco del acuerdo ya firmado en primera instancia con la Unión Europea el retorno de Lula además de otras muchas señales la primera de ellas sin duda bueno la afirmación democrática porque lo que estaba en cuestión básicamente era eso pero era el retorno de Brasil el país más importante de Sudamérica al mundo eso era muy importante para Brasil pero era muy importante para la región lamentablemente ese primer año de la presidencia de Lula el 2023 que fue un año en donde Lula hizo una apuesta fortísima al frente externo con grandes proyectos bueno no ha terminado de cuajar y ahí la verdad la culpa no la tiene Lula ni siquiera el Mercosur el fracaso del acuerdo Unión Europea Mercosur que Lula con la presidencia pro témpore de Brasil y España con la presidencia pro témpore de la Unión Europea habían tratado de liderar bien no cuajó se derrumbó por digamos la postura europea y eso es casi declarar por muerto la negociación con la Unión Europea creo que perdemos todos pero que sobre todo pierde Europa Europa está en una lógica de subordinación con los Estados Unidos Lula sin embargo bueno ha firmado un liderazgo comprometido un liderazgo que es fuerte en África que es fuerte en relación a los países árabes que es fuerte en Naciones Unidas que es fuerte en los BRICS y que digamos vuelve a establecer que Brasil sensatamente planteándose objetivos viables puede ser un actor global eso a la región lo ayuda mucho claro cuando tiene que lidiar con Milley tú fíjate ahora vienen nuevamente las cumbres viene el G20 bueno Milley después de todo lo que dijo le pide ahora una reunión a Lula Lula es un negociador nato y sabe que más allá de sus preferencias personales él tiene que hablar con todos y sin duda va a hablar ahora no es sencillo por eso yo creo que Lula está haciendo un esfuerzo sumamente importante creo que es muy importante su liderazgo es un liderazgo que tiene algo que no se regala en el ámbito internacional que es reconocimiento no emergen los liderazgos diciendo yo soy líder no Lula ya tiene una experiencia lo que ocurre es que en esta tercera presidencia le ha tocado una región muy distópica y un mundo muy distópico de todas maneras yo celebro tener un liderazgo como el de Lula Gerardo en ese camino recién tú hablabas de lo de las relaciones más en lo regional hablamos algo de China y un poco el planteo era Estados Unidos sigue ofreciendo en términos de cooperación y geopolítica solo seguridad y China abre el panorama sin idealizar las relaciones con China entendiendo que la dimensión también gigante que tiene China también dificulta la cooperación con algunos países de Latinoamérica pero China abre más una lógica de desarrollo mientras Estados Unidos sigue solo con temáticas de seguridad en cooperación mira y este no es un problema que inició Trump es un problema que viene de mucho más atrás el problema de Estados Unidos con América Latina es que no tiene nada que ofrecer más allá de esa lógica de subordinación que incorpora supuestamente cuando hubo que jugar digamos la ficha no lo hubo siempre estaba la lógica de la defensa continental bueno en las Malvinas cuando tuvo que optar entre Inglaterra y la Argentina ya sabemos por quién optó y en el plano económico en el plano comercial en el plano de la complementación incluso tecnológica que hoy es tan decisiva Estados Unidos realmente no propone nada el gran problema es que los gobiernos demócratas hablan mucho pero hacen poquísimo y cuando cuando tienen un foco tienen el foco para detener la inmigración y en eso no hubo cambios y suena fuerte pero no hubo cambios entre Obama y entre Trump y Biden tampoco siempre se hacen análisis de cuánto se nombra en los discursos norteamericanos las distintas zonas del planeta ¿sabes cuál es la zona que menos nombran los últimos presidentes norteamericanos? América Latina eso está expresando algo claro es muy simbólico para los Estados Unidos sus focos de relevancia a nivel internacional no son América Latina y es claro después y en esto son lo mismo Obama Trump y Biden le reclaman a los países latinoamericanos que no negocien con China y bien yo recuerdo cuando en las vísperas de un viaje clave en el gobierno de Piñera fue Pompeo que era el canciller a exigirle a Piñera que no fuera a China y que no optara por el Huawei y por los acuerdos era imposible incluso para un gobierno como Piñera que estaba muy alineado ideológicamente con los Estados Unidos por eso yo miro con gran preocupación la postura exterior absolutamente loca propia del personaje de Milley porque ¿qué puede significar que Argentina tenga como eje de su política exterior a Estados Unidos e Israel? que son los mismos focos que tiene Paraguay ¿qué puede significar eso? ¿qué puede significar esto que recibe a Blinken y se va corriendo a abrazarse con Trump? nada bueno nada bueno entonces yo lo que veo es que hay un cambio mundial muy claro los Estados Unidos están descendiendo en cuanto a su relevancia económica no le ofrecen a América Latina ofertas relevantes salvo la subordinación y hay otros países que yo no digo que yo no creo que China sea un hegemón benévolo no lo creo para nada pero con China hay comercio hay alternativas comerciales la región está en un momento muy malo pero los principales compradores de Uruguay después de que China lo había sido durante muchos años tal vez fue por un año pero el año pasado fue Brasil entonces Estados Unidos viene por allá atrás esta es una realidad que obviamente afecta a América Latina Gerardo en el marco de todo este panorama entonces que contaste yo escuchaba el otro día Andrés Arauz planteaba en relación al tema de los desafíos de integración de la región de los pueblos y para los pueblos y planteaba un poco de estas lógicas de que es lo que en todo caso puede funcionar o debería funcionar cuando los gobiernos corren el eje de la integración regional ¿cómo se enmarca en la historia el periodo que estamos viviendo? porque a veces uno está muy enmarcado en la coyuntura en lo que pasó ayer en lo que va a pasar mañana pero no tiene una lectura más larga en el tiempo porque pienso por ahí todas estas preocupaciones están un poco más diluidas en el marco de lo temporal existe una lógica de nuestra América de la América Latina y el Caribe unificada más coercionada o siempre estuvo una lógica de disputa grande mira yo soy integracionista por vocación soy integracionista porque afirmo la idea de que en América Latina nadie se salva solo pero también debo decirte que como historiador que América Latina ha sido la campeona de la integración discursiva que en América Latina tenemos respecto a la integración una especie de sobre de sobre exceso de retórica y lamentablemente estamos en el peor momento de la desintegración y ojo elegí cualquier organismo cualquier red cualquier plataforma de integración la prueba máxima es la pandemia fuimos la zona del planeta más afectada de la pandemia y ni siquiera pudimos converger en la negociación de las vacunas cada uno buscó el camino en solitario bueno esto es muy grave si uno lo mira en una perspectiva más larga lo de la retórica integracionista bueno es un viejo problema de América Latina pero lo que ocurre es que la confirmación de que desintegrados somos un suburbio del planeta no solamente se mantiene sino que se profundiza si tú lo ves en el contexto actual tú decís bueno América Latina desintegrada confrontada sin poder acumular mínimamente acuerdos puede por lo menos en alguno de sus países puede afirmar una inserción internacional vigorosa no y esto es mucho más grave cuando estamos viviendo tal vez la historia lo dirá un contexto de guerra yo voy a Europa y respiro guerra ni que hablar mirando lo que está pasando en el cercano oriente pero la guerra tú la estás como anticipando desde hace mucho tiempo y ya tenemos guerras globales la guerra de Ucrania no es una guerra mundial estricto censo pero es una guerra de impacto global ya sabemos lo que es importar inflación lo que es digamos la crisis petrolera yo creo que tenemos esa idea de que la guerra está lejos y que es inocua para nosotros y eso no es así y va a ser menos inocua si estamos va a ser más va a ser mucho más explosiva menos inocua si estamos tan desintegrados por eso yo creo que este es un contexto muy desafiante muy incierto muy peligroso y que América Latina desde una perspectiva realista estoy hablando desde el realismo que imponen estas circunstancias muy distópicas no está asumiendo las incertidumbres de la hora por eso creo que a nivel internacional en una mirada histórica más larga estamos cometiendo errores que hoy pueden llegar a ser más graves que antes y ni siquiera lo advertimos siempre se ha dicho y es en parte cierto y es un problema que la integración es muy difícil que se convierta en una causa popular sobre todo cuando estos procesos electorales bueno se generan a través de batallas culturales muy arraigadas en los países con nacionalismos exacerbados tal cual pero bueno si partimos de esa base de que la integración tiene problemas para hacerse popular bien deberemos mantener el pensamiento crítico en otros foros por eso no hay que el foro académico es una plataforma de integración el foro social es una plataforma de integración la articulación de movimientos sociales se ha avanzado en algunos aspectos por ejemplo hay redes de asociaciones sociales que ya tienen una proyección latinoamericana por primera vez tenemos una confederación sindical de las américas hay que seguir avanzando en eso cuando los gobiernos no 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 responden a las expectativas hay que buscar otro tipo de plataforma y este tipo de plataformas yo creo que son muy centrales en este momento Gerardo te tengo que consultar y preguntar con respecto a lo que está pasando en estos momentos en Argentina con una protesta que seguramente será multitudinaria en defensa de la educación pública bueno entendiendo tu pertenencia a la universidad pública en Uruguay pero con una lectura también regional ¿cuál es la importancia de la educación pública y por qué es tan central esta defensa en las calles? enorme enorme y no es retórica digamos cuando cuando digo que no hay causas nacionales que estamos en un momento en donde la región se impone para afirmar causas que son necesariamente regionales e internacionales una de las primeras cosas que pienso es en Argentina y lo digo desde tantos elementos que nos acomunan y particularmente nuestras tradiciones de países en los que con todas las diferencias la universidad pública significó tanto significa tanto tú piensa por qué yo me tengo que sentir como lo dijo ayer muy bien Karina me tengo que sentir hoy como deseando estar en Buenos Aires para pelear una batalla que siento como mía porque es la misma batalla que estamos peleando en todos los países de América Latina en el momento en donde la definición del avance científico-tecnológico en estas nuevas sociedades del conocimiento es más decisivo en el momento en que la desigualdad social tiene en la educación un eje absolutamente central bueno ¿qué es lo primero que sufre cuando tú afectas de la manera en que se está afectando la causa de la universidad pública? y bueno estás afectando a los más pobres estás afectando a los que más necesitan estás afectando a aquellos que no pueden pagarse una universidad privada y estás afectando a los núcleos más dinámicos de investigación que están en la universidad pública y esto pasa el tiempo cambias de país pero está en todos los lugares por eso creo que si lo del gobierno de mi ley ha sido desastroso en tantos aspectos tengo una enorme expectativa de que esta gran manifestación de hoy 23 de abril tenga la relevancia que tuvo la gran manifestación del 24 de marzo sobre otra causa absolutamente nacional la gran manifestación que hubo el 8 de marzo la gran manifestación que seguramente habrá el 1 de mayo son causas que son por definición transnacionales y me siento realmente me siento partícipe de esa batalla por último Gerardo agradeciéndote te tengo que preguntar por el panorama electoral uruguayo en un año que será muy central y entendiendo que posiblemente las cartas no están del todo jugadas ¿cuáles son un poco los desafíos hacia el proceso electoral y qué es lo que vislumbras en lo que por el momento hay de panorama o de escenario? la competencia política en el Uruguay desde hace bastante tiempo está definida en dos grandes espacios dos grandes coaliciones una que se ha convertido en un partido de coalición que es el Frente Amplio y la otra que a partir del 2019 se ha convertido en la coalición de gobierno alternativa que reúne a todos los otros la coyuntura del 2019 fue una coyuntura muy especial después de 15 años de gobierno progresista bueno la verdad que el último gobierno de Tabarevas que fue un gobierno deslucido fue un gobierno que le vivió una una recesión económica general el Uruguay evitó la recesión pero había mucha había una coyuntura muy antiprogresista había un partido de referencia militar había digamos un candidato como la calle Pou que construyó todo para ser el líder de un partido de coalición más amplio no fue un partido de coalición armó una coalición eso no se repite hoy hace cinco años en el 2019 tú tenías una intención de voto para el Frente Amplio 34 en las mejores 30 y tenías a los otros casi en 50 hoy tú ves que las encuestas en el mismo momento abril están dando al Frente Amplio 43 44 45 y a todo el resto 38 37 esto que quiere decir que sigue habiendo dos grandes espacios que van a competir seguramente en una segunda vuelta y que hoy el favorito es el Frente Amplio ahora esto quiere decir que va a ganar no pero en ese marco daría la sensación que quien consiga más aliados por fuera de su espacio es el que puede también tener muchas chances y sí como siempre se dice cuando se generan dos espacios que disputan quienes definen los no creyentes los creyentes más o menos están empatados pero hay un porcentaje de la población el Uruguay mantiene esa excepción de ser una democracia de partido entonces bueno los partidos bajan y suben pero entonces quien va a definir ese pleito y ese pleito lo va a definir ese electorado que no tiene una adhesión a un partido pero que de acuerdo a las circunstancias se inclina por un lado o se inclina por otro te repito hoy está da una coyuntura en donde hay como una tendencia además es la tendencia que se ve en América Latina en donde generalmente las oposiciones ganan es muy difícil para los gobiernos repetir pero hay elementos como para decir bien hoy es como que después de esta primera experiencia que tuvo sus problemas tuvo sus éxitos pero también tuvo mucho escándalo es como que parece que la corriente daría para para un triunfo frente a vida pero nada está dicho y todo dependerá de una campaña que se perfila como una campaña muy sucia hoy todas las campañas lamentablemente son muy sucias está cambiando la política pero en el Uruguay no estábamos muy acostumbrados a eso y sin embargo hoy estamos viendo mentiras acusaciones falsas un manejo de la opinión pública generación de agendas fictas todo dependerá mucho de cómo discurre un proceso que bueno ahora en junio tiene las primarias donde se elige candidato presidencial en cada partido en octubre tendrá la primera vuelta es muy difícil que el Frente Amplio va a ser la primera fuerza política claro pero es difícil que alcance bueno esa mayoría tan excepcional que le exige la constitución uruguaya para ganar en primera vuelta que es 50% más uno de los votos emitidos o sea lo consiguió una sola vez en el 2004 y seguramente se definirá en el 2000 en noviembre del 2024 en este año ocho meses como faltan es mucho tiempo en esta política contemporánea Gerardo un placer como siempre gracias por por estar aquí en Claxo siempre por tener la deferencia de acercarte y con la mayor predisposición para hablar así que se agradece mucho te veremos un poquito antes de las elecciones un poquito después y nos seguís contando y analizando con el gusto de siempre y bueno con tantos con tantas sintonías gracias gracias y ya estamos y ya estamos llegando al final del programa un programa bien cargado más de hora y media de programa del día de hoy bueno antes de despedirnos les quiero hacer una recomendación ya conocen el aula Claxo es una plataforma de formación autoadministrada estructurada en torno a diversos programas de los cuales podrán acceder en alta calidad a clases con referentes de América Latina y del Caribe que abordan las grandes temáticas del campo social en perspectiva crítica miren este consejito de Aula Claxo y del Caribe y del Caribe y del Caribe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!